Hola chicos, chicas, ¿qué tal? El otro día más aquí en mi canal, mi perchero, mi caragordello Y estamos aquí, estoy aquí para contaros un par de, unas pocas de cosas Sobre nuestro, el que no sabes, se nos ha encasillado, se nos ha encajado el cabrón que no se quiere ir El bicho, el famoso bicho, ¿vale? Empiezo, ¿vale? El bicho este de la infección vírica al fallo multiorgánico en los enfermos, ¿vale? Señores, esto ya no solo afecta a los pulmones, ¿vale? Esto afecta a más órganos, ¿vale? Poneme aquí Los médicos alertan de que el bicho no es tan solo una patología respiratoria que afecta únicamente a los pulmones Sino que está viendo que actúa como una enfermedad autoinmune Atacando a otros órganos como corazón, riñones e hígado Agüita Que esto no lo estén sacando en la televisión Que esta noticia no es ni siquiera es nueva Y que yo me la he encontrado y me he quedado loco No dicen nada En ningún sitio, prácticamente Esto ha salido en La Razón En un periódico de Razón Lo he visto en más sitios No solo en este, pero Televisión Mutea Sin decir nada Seguimos Inicialmente se enfocó como una patología virológica Pero estamos reorientando su abordaje como una de tipo autoinmune Porque actúa como desencadenante de una respuesta inflamatoria tan importante que lleva al fallo multiorgánico Multiorgánico, sí Explica Ricardo Gómez Huelgas Presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna Un grande No tengo nada que decir No sé, no sé, no sé Luego Se han Han hecho En Italia Han hecho 20 autopsias A diferentes Personas, ¿no? Y han sacado En claro ya Que esta enfermedad Genera trombos O sea, están tratando Ya no solo De esta O sea, a ver Lo de que han hecho la autopsia A estas personas Muertas ya Estos cadáveres Desde hace tiempo Pero Han sacado Claro que Y están tratándolos con anticoagulantes Señores Esta enfermedad Hace que se coagule la sangre Y eso significa Que te pueden Hay riesgo de trombos Que los trombos que hace Te da un ictus Te puede dar un infarto Mil cosas, ¿no? Otra cosa Que se tiene encallada Solo dicen que afecta a los pulmones Y ya está Y luego quiere que la población No salgan en masa Normal Salen en masa Porque no tienen miedo No tienen miedo No has hablado ¿Ves cómo lo habláis bien? ¿Ves cómo mucho bla, 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 bla? Pero no nos cuentas nada ¿Por qué esto no lo sabe la población? ¿Por qué no has obligado a la población A que se pongan todo el mundo Como están obligando en otros países O obligados A llevar mascarilla O si no te denuncian? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? La cagada la quieres hacer más grande todavía A lo mejor es más grande Es impresionante Seguimos Sospechas Sobre el gigante asiático Yo no quería Pero Cada día hay más sospechas Sobre este poco Sobre China Dicen Datos en el sistema sanitario chino O sea Ya Hay datos O sea Había datos Sobre el sistema sanitario Que estaba O sea Estaba Saturado ya En noviembre Y en diciembre ¿Vale? Y estos Se callaron No dijeron nada Y el 31 De diciembre Llaman a la OMS Organización Mundial de la Salud Y les dicen Que todo va bien La OMS Se lo dice A Estados Unidos Y Estados Unidos Se lo toma tranquilamente Otra enfermedad De tantas que están teniendo Ni tan mal Y eso No lo publicará Al mundo ¿Vale? Al mundo en general De ahí Que Se Confiase En todos los países Y encima Sigue siendo Aún más Sospechoso Todavía Cuando cogen Y públicamente Porque esto sí Que lo han hecho Público Y el embajador De China En Australia Amenaza A Australia De que No se metiesen En ninguna investigación Sobre el origen Del dicho Y del origen De toda la causa De todo lo que ha pasado Porque claro No sé si sabéis Que si se consiguen Saber Que la culpa Es culpa Que no es un accidente Que realmente es culpa De ellos ¿Vale? Bueno, incluso Aunque sea un accidente Por lo que he leído Esto no es seguro Pero creo que tienen que pagar Una pasta Que flipas Un dineral Por toda la que se ha liado ¿Entendéis? Y claro EU Es lo que está buscando ¿No? Que alguien pague el pato Y madre mía Como está EU Un millón Casi un millón Doscientas mil personas Infectadas De loco Bueno, no todo es malo ¿Vale? No todo es malo Porque aquí he leído hoy Que científicos surcoreanos Aseguran que los pacientes Que superan el COVID-19 Me cago en mi vida No sé si me censurarán el vídeo Ya por esta palabra No pueden infectarse de nuevo ¿Vale? Pone Fragmentos del virus Ya muertos Serían los causantes De que pacientes Ya recuperados Vuelvan a dar positivo Según los investigadores Dichos fragmentos Del virus ya muertos Serían los causantes De que más de doscientas Sesenta personas Doscientas sesenta personas En el país Hayan vuelto a dar positivo Por la enfermedad En los días E incluso semanas Después de haberse recuperado ¿Vale? Entonces Esto es lo que nos hicimos Señores Significa Que si te contagias Estás inmune Si pasas Perdón Si lo pasas Estás inmune Empiezo a entender Muchas cosas De lo que está haciendo Mi país Empiezo a entender Cosas que está haciendo Italia ¿Qué pasa? Esto era Lo que yo ya sabía Lo que ya os dije No sé si lo dije aquí Porque como hablo tanto Ya no lo sé Sé que lo dije en Twitch Y en Instagram Lo dije también Que es todo lo que buscaba El país Buscaba Que nos autoinmunicemos Es la manera más barata Así no se gastan un euro En vacunas En posibles vacunas Que ahora hablaré sobre ello Es Es barato Es efectivo Y todos ganamos Aunque el país Está en ruina Y lo vamos a pagar Los campesinos Porque esto no les va a aceptar A los ricos Así que bueno No 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 Haberlo hecho antes O sea Esto lo tenía que haber hecho antes Si quieres que te diga No después de 50 días encerrados Aún así Yo no estaría Hay que tener un poco de respeto A este Bicho Porque A lo mejor Puede haber un segundo Un segundo brote Y bastante peligroso Porque hablan de segundo Y de tercer brotes De oleadas Así que Cuidado Ahora pone Aquí Pone que O sea Lo último ya que se ha dicho ya Trump asegura Que Estados Unidos Tendrá la vacuna De coronavirus Antes de final de año Esto es una buena noticia No lo sé Porque como dice tantas cosas Y la mitad son mentiras Me encantaría que fuese así Y bueno Y contando De que esa vacuna funcione En el virus que está actual Porque No sé si sabéis Que este virus Que este virus Va cambiando Y ya hay cepas De este mismo virus Ya lo dijo el otro día Mi amigo El enfermero Ya hay cepas diferentes O sea El virus ya está Rameando Está habiendo variantes De este virus Esto de la vacuna Esa tan sencilla De tener una vacuna Y no sé Me huele un poco extraño La verdad Y que luego Es que es eso Es que muta El virus muta Y eso es real No sé ¿Vale? No, no, no sé Permíteme dudarlo Yo no voy a dar mi opinión Solamente voy a dar la La Información Y ahora lo último Esto es último Ultimísimo Estados Unidos Se prepara para tratar A sus pacientes más graves Con Remdesivir Un antiviral Empezarán Esta semana Y lo exportarán A más países Esto Pero claro A sus pacientes más graves Vamos a entender O sea Es un fármaco Para poder Eh Tratar a gente Que ya está En las ultimísimas Y Y poder salvarles Vamos a decirlo así Poder Que aguanten más Eh Bueno Empezarán esta semana ya A aprobar O sea A aprobar O no Está ya aprobado Pero empezarán esta semana A darlo a A los pacientes No hay cura todavía Señores No hay cura Pero por lo menos Tienen Eh Unos tratamientos Para poder Sobrellevarlo ¿Vale? Todo De la mejor manera Pero Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No quiero daros Mucha información Y errónea Os quiero Empezar a poneros La mejor información Que pueda Tener Y que vosotros busquéis También ¿Vale? Que esto es Al final es esto Es que Yo mi objetivo De mi canal Cuando hable de actualidad Es que vosotros Abráis los ojos Y empecéis A buscar Y informaros ¿Vale? Yo no promuevo Huelgas No promuevo Nada Que yo seguiré A huelgas Si se hacen Pero Que favorezcan Al pueblo No a Un sector ¿Entendéis? Nada Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros al canal Empiezan vídeos De variedad Muy chulos No solo Voy a hablar Sobre esto Voy a hablar Recordad Que yo siempre hablo De la noche Que trabajo en ella Recordad Que hablo de los gordos Y recordad Que soy strongman Entonces Se viene Un vídeo Sobre la noche En los próximos días Y encima Con un toque De humor Que también está bien En estos días ¿Vale señores? Si señoritas Y chicas Chicos ¿Vale? Suscribiros al canal Tenéis mi enlace En la descripción De Instagram Y de Twitch En Instagram Contesta a todo el mundo Si me queréis hablar Os contesto A todos ¿Vale? Así que nada Seguimos Subiendo vídeos Y como siempre Un abrazo Y más más